Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Es la vida La hoja en el viento arrancó Ya jamás volverá Sombras en un espacio vacío Gris quedó No quiero ser como esa hoja Como una estrella fugaz Pasa una vez, tan solo una vez Y en todos los días corre Como un río que va al mar Como una estrella fugaz Es la vida Como una estrella fugaz Es la vida He visto una estrella caer En el oscuro azul del mar Por siempre en el aire quedó su blanca luz No quiero ser como esa estrella Amar 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 Como una estrella fugaz Es la vida 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 Como una estrella fugaz Un saludo